¿Qué es el presidente Danilo Medina? ¿Qué es el presidente Danilo Medina? El presidente de la república Danilo Medina se apersonó a la obra en una de las famosas visitas sorpresa y le ordenó al ingeniero que estaba a cargo la terminación inmediata del centro educativo. Pero la orden del presidente aparentemente no fue captada por el ingeniero porque hasta la fecha la obra sigue sin culminar. La educación está dando un giro, pero hay muchas debilidades. Allá nosotros tenemos una fortaleza y es que con gestión que hemos hecho, ha habido mucha construcción de centro. Pero tenemos el principal centro que no se ha terminado la construcción, que es el liceo del Boche mencionado. Nosotros tenemos un plan de lucha para dar una terminación de ese liceo. Ahí se está trabajando inhumanamente. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco. Ayer en Estados Unidos se celebraba Halloween y Romeo estilo Batman y Robin hizo un videíto con su bebé y sumamente fue muy gracioso y muy tierno. Como Romeo Santos siempre... No, pues también la hija mía tampoco se parece a mí porque nadie se parece a ti. Los únicos hijos que se parecen son los tuyos. Pero la hija mía es igualita a mí. Esa carita igualita a sus padres. Igualita a sus padres. La hija mía es igualita a mí. Aunque tenga mis ojos verdes, blancas, pero es igualita a mí. Pero bueno, es igualita a mí. Vamos a ver este video tan tierno del lío de Romeo. ¿Recordale? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está pasando? No, Black. ¿Qué está pasando? que es pacífica, y en Washington, Ohio, y ustedes dicen, ¿y este quién es? Cuando se dan cuenta, es Romeo, sin darse cuenta. Pero mira lo que pasa con Roberto, que no entiende los rasgos físicos de los hijos. Mi hija, esa hermosura, Camille, se parece más a mi esposa, y la de Romeo también se parece más a la esposa de Romeo. Porque Romeo y yo tenemos unos gustos buenos, y tú sabes que la belleza a veces opaca un poquito a nosotros los hombres feos. Los hombres feos no podemos buscar las mujeres, ahí, ustedes saben. No estoy tampoco denigrando a ninguna mujer, ni nada de eso. Pero ustedes saben que hay que arreglar la familia. Así que seguimos con el toque de mediodía.